¡Ey! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Battlefield 4.0 en esta ocasión, como es el título del vídeo. Vamos a ver cómo se hace el logro llueve en bomba sobre fuerte libre. La verdad que es un logro relativamente, vamos, bastante sencillo y sobre todo ahora que os voy a enseñar lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿no? Así que deciros también, de primeras, que es un logro que lo podría hacer tanto Alianza como Horda y que para poder acceder a este logro tienen que darse un par de requisitos primero, ¿vale? Leemos el logro, nos dice, golpea los siguientes objetivos con bombardeo traicionero durante Alimpiar en el Estrecho de Tiragarde, ¿vale? Alimpiar es la misión del mundo en la que necesitamos que esté para poder hacer este logro, ¿ok? Ahora, para que nos salga como misión del mundo a limpiar, ¿vale? Tenemos que haber completado la cadena de misiones de fuerte libre, ¿ok? Si no hemos hecho la cadena de misiones de fuerte libre, no nos va a salir nunca esa misión del mundo. Así que, importante, cuando veáis por aquí una exclamación, además os lo marca con una exclamación, ¿vale? Aunque estéis fuera, aunque estéis así, bueno, en esta distancia no lo sé. Pero si habéis el mapa de Estrecho de Tiragarde, os marcará aquí una exclamación, ¿vale? Cuando tengáis las misiones disponibles. Entonces, una vez hayamos hecho la cadena de misiones de la zona, pues ya eso solo nos quedaría esperar a que toque como misión del mundo a limpiar. En esta misión del mundo nos va a pedir que montemos aquí en un papagayo de estos y que empecemos a cagar a las tropas, ¿vale? Que cagar a 100 tropas, creo que era. Entonces, el logro, como veis, nos pide que le demos a la reserva de plátanos, al carro de alfanges, al festín de suet, de suet y al brebaje diente negro. Sweet o sweet o suete. Eh, suete, le vamos a llamar. Ya sabéis que yo y el inglés somos enemigos de toda la vida. Estamos haciendo un poco las paces, pero bueno. Dicho eso, venga, que empezamos. Olvídense de volver a poner el vídeo del logrillo. Venga, pues por aquí estaría, ¿vale? Esa es la misión del mundo, apenas se ve ahí, ¿vale? Está muy chiquitilla. En esta ocasión me daba poder de artefacto y como veis dice pirata, bombardeados, 100, ¿vale? Bueno, pues simplemente nos tenemos que montar. Así que voy a dar un par de vueltas, voy a dar una vuelta de más. Porque en el momento justo cuando estaba, os voy a enseñar dónde estamos de los cuatro que hay que bombardear. Vino la nena y tuve que cogerla y tal. Así que por eso no lo enseño muy bien. Bueno, pero bueno, sin decir que en el vuelo no siempre va por el mismo sitio. De todas formas, ahí como veis, ahí tenemos la reserva de plátanos. El vuelo puede salir por la derecha o por la izquierda, ¿vale? Simplemente va a ser sencillito. Ahora yo os digo más o menos lo que tenéis que buscar, dónde hay que buscarlo. Y cuando pongáis el ratón lo veréis. Mirad, ahí está el festín, ¿vale? Justo al final, cuando ya va a llegar a hacer la curva para empezar a volver, ahí vemos el festín, ¿vale? Simplemente tenemos que darle a la única habilidad que tenemos y tirarla ahí. El brebaje es la siguiente que os voy a enseñar. Fijaos, ¿vale? Luego vuelvo a pasar por aquí. Porque ya os digo, aquí creo que fue cuando... A ver... Sí, ahí justo ahí abajo. No sé si os habéis fijado. Esta bebé no lo he visto ni yo ahora mismo. Vamos, ahora después vuelvo a pasar por ahí. Para que se vea. Pues ya os digo que eso, que estaba la nena así peleona. Y... Y pues bueno, obviamente primero la nena, ¿no? Venga, luego mirad aquí en esa... En aquella terracita veis que tenemos los plátanos. Además eso, si ponéis el ratón sobre el objeto os lo dice. Ok, ya tendríamos la reserva de plátanos. Y nos queda el carro de alfanges. Que sería ese carro que está ahí, en el lado de esa casita. Le tiramos. Y logro completado. Lleguen bombas en fuerte libre. La veis, sencillo. No tiene mucho. Sí que aquí os recomiendo. Pues si vais a hacer el logro, no empecéis a matar piratas. Si por lo que sea, si os pasa alguna, no la veis o cualquier cosilla. Vosotros podéis estar aquí dando vueltas sin parar, sin parar. Hasta que lo hagáis. Ahora si matáis a los 100 piratas, se acaba. ¿Vale? Mirad la que os decía, ¿vale? La de... La que no os he podido enseñar bien. Es ese, ¿vale? El brebaje. Ahí está, ¿vale? Y saca esa especie de caldera. ¿Ok? Bueno, pues hecho eso, ya estaría el logro terminado. Así que ya os digo, un logro sencillito. Eso más sencillo ahora que ya sabéis lo que tenéis que buscar y dónde. Y sí que eso. Que lo único que tiene como requisitos es que hay que hacer la campaña a las misiones de aquí de la zona y tal. Y esperar a que salga la misión del mundo. ¿Vale? Por lo demás, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya resultado de ayuda o de entretenido. Si ha sido así, ya sabéis, dadle a la manita. Compartidlo con los amigos, las amigas, con la gente de la hermandad. Y por mi parte, me despido. Nada más. Un saludo. Cuidado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. 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 Chao, chao.